Hasta la fecha tienen ejecutado más de 2 millones de pesos. En un primer momento realizaron cambios totales en la carpintería y la cubierta, además de pintura y mejoras en la fachada. De forma general en la escuela se ha trabajado en la reposición de la carpintería, como fueron todas las ventanas y las puertas del centro, quedando con excelente calidad. Se trabajó y se está trabajando en la pintura, en las ventanas del comedor, que se sigue trabajando hasta alcanzar la totalidad de determinación de la inversión. Con una matrícula de más de 150 alumnos, el centro acoge a estudiantes del Consejo Popular Barajagua, con carácter semi-interno, que agrupa educando de varias enseñanzas. En la segunda etapa se van a trabajar en los baños, donde se va a cambiar la red hidráulico-sanitaria, y los muebles, el enchape y demás cosas en los baños. Raquel Pérez unido a Carlos Roló son los dos centros que están dentro de las inversiones que desde años anteriores ejecuta el Ministerio de Educación en Cumanayagua y que deben concluir para el 2023, espacio donde terminen el proceso de forma general. Guillermo Martínez López, Notisur.